DJ Joan Sánchez Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se borotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Esto es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se borotan cuando la ven caminar Ay, tú tienes un caminado que me tienes trastornado Y cuando bailas la murga, oye mamita que buena estás Murga pa' aquí, murga pa' allá Esta es la murga de Panamá Esta es la murga de Panamá Oye, quiero bailar Esta es la murga de Panamá Panamá, 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 Panamá Esta es la murga de Panamá Este es la murga de Panamá ¿Qué? ¿Qué? La murga de Panamá La murga de Panamá Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idio Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiere de verdad No existe duda, no existe rencor Solo un corazón que es para los dos Y verás lo lindo que es el amor Se me agotan las esperanzas con los castigos Que me están dando No estoy mintiendo, rey Con lo querido Solo te empeñas en activarme los sentimientos Y en tu castigo Solo se ha visto lo que me ha pasado Para no comprender y resolver este problema Como a ti te trae la caña Puedes la ley Cuando me llaman en el presidio Puedes ser rey Que si no siendo tú ya me clavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Mire, señora ley Castiga, señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice la guía Porque me castiga, señora ley Aquí me tiene usted, cumpliendo la guía Porque me castiga, señora ley Música 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 Mataron al negro Mataron al negro bimbón Mataron al negro bimbón Hoy se llora noche y día Porque al negrito bimbón Todo el mundo lo quería Porque al negrito bimbón Todo el mundo lo quería Llegó la policía Llegó la policía Y arrestaron al matón Uno de los policías Que también era bimbón Le tocó la mala suerte De hacer la investigación Le tocó la mala suerte De hacer la investigación ¿Sabe la pregunta que le hizo al matón? ¿Por qué lo mató? Diga usted la razón ¿Sabe la respuesta que le dio el matón? Yo lo maté por ser tan bimbón El guardia escondió la bimbón Y le dijo ¡Vaya! Eso no es bimbón Hay Dios para matar al bimbón Eso no es bimbón Huye, huye, que huye el bimbón Eso no es bimbón Mira que por allá viene el bimbón Eso no es bimbón Yo te juro por Dios Que viene tu bimbón Eso no es bimbón Y yo seré todo el negrito bimbón Eso no es bimbón Para matar al bimbón Eso no es bimbón Uye, que huye el bimbón Eso no es bimbón Eso no es bimbón ¡Sacude! 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 Yo no sé por qué me quieres Si tu a mi nada me importa Dices que por mi te mueres Mejor piensa en otra cosa ¡Sacude! ¡Sacude! Que un día fuiste mía Oye ¡Sacude! ¡Sacude! Tanto que yo te quería Pero la culpa fue tuya Mataste mis sentimientos Y de tanto sufrimiento Hoy por ti ya nada siento ¡Sacude! ¡Sacude! Pues son cosas de la vida ¡Sacude! ¡Sacude! Pero todo era mentira Amor falto y traicionero Cuando me decías te quiero Y envenenabas mi vida Pero todo era mentira ¡Sacude! 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 Quiero contarle, mi hermano, un pedacito De la historia negra, de la historia nuestra, caballero Y dice ¡Dice! En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Cartagena Aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros Áfricanos en cadena, pesaban mi tierra Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que lo digas a lo mío Nunca te ves Bien Un matrimonio africano Esclavos de un español Él le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí Se reveló el negro guasón Como venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a mi negra No le pegue a la negra Tu sombra en verano ardiente el sol Yo me dije, tú se te amara esa noche Ni mi pal, di por qué te marchas No te volte jamás, viviré a recortar Que me lo dije en cuesta noche Me trae el recuerdo en la noche Pensando con un poquito de grana ¡Bella noche! 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 de nadie. Aquí me pasó los días y la noche entera, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, 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 solo espero que llegue. Ay, 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 el día que la muerte. Ay, 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 me lleva a estar con ella. Ay, así, a cambiar a mi suerte. Fuma el barco, 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 se divirtan en alta mar. Fuma el barco, fuma el barco, se divirtan en alta mar. Y se va llevando, uh, mi diosa sin par. Y se va llevando, uh, mi diosa sin par. Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano. Fuma el barco, fuma el barco, seis trozos en el océano. Y se va llevando, uh, mil recuerdos brazos. Y se va llevando, uh, mil recuerdos brazos. Barco que sale de la bahía, deja tristeza y deja pesar. Barco que sale de la bahía, deja tristeza y y deja pesar. Se va llevando las alegrías y se va llevando las alegrías y se va y se va llevando las alegrías y se va llevando las alegrías y se va llevando las alegrías. Para la perla del Caribe, Cartagena Y a Barranquilla también Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Fuma el barco, fuma el barco, se divisa en alta mar Y se va llevando mi diosa sin par Y se va llevando mi diosa sin par Fuma el barco, fuma el barco, se introdujo en el océano Y se va llevando mi recuerdo grato Y se va llevando mi recuerdo grato Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Barco que sale de la bahía Deja tristeza y deja pesar Se va llevando las alegrías Y se va enterando el ancho mar Se va llevando las alegrías Y se va enterando el ancho mar Y se va enterando el ancho mar Abrupo el bravo le dice Lo dejaron tirado Como efecto de los golpes Camina cachondeado Antes rotaba de guapo Pero ahora mismo está Recogiendo galletazos Por todita la ciudad Y camina de lao Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea Como que me cachondea Como que te vas de lao Tú estás loco pana mío Cuidao que tú eres un bacalao Salao Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea La rumba buena te llama Como que te cachondea Vaga un toco Al bailar la rumba buena Bailaba toda la gente Yo se lo dije a Vicente Que la rumba buena Se me camina de lao Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea Ajá Y es para ti Yuleti Aquí y acá Vaga un toco Como que te cachondea 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 Y al son de la rumba mamá Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea Vaga un toco Como que te cachondea Como que te cachondea La rumba buena te está llamando Como que te cachondea Vaga un toco Ponlele oye La rumba buena te llama Como que te cachondea Y tú caminas de lao Mi vagabundo ¡Vamos! 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 Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom que se sepa Yo nací con mi bim-bim y tengo mi bom-bom-bom Oye, tengo mi bim-bim también tengo mi bom-bom-bom Yo nací con mi, bimbi, y tengo mi bombombo Y vancitos dos a la rumba cuando repita el tambor Yo nací con mi, bimbi, y tengo mi bombombo Este bimbi va pa' Miami, Panamá y Nueva York Yo nací con mi, bimbi, y tengo mi bombombo Bimbi, 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 bombombo Yo nací con mi, bimbi, y tengo mi bombombo Que se sepa, se sepa, se sepa, se sepa que en hueco rico yo sí que soy el mejor Que se sepa, se sepa, se sepa que en hueco capullo tiene bom de arms Que se sepa, se se sepa, se se sepa que en hueco mi sos Y tengo mi bombón Ay, papá Tú eres bendito, papá Tú eres bonito, papá Yo soy sintético, papá ¿Quién no coge nada? ¿Quién no coge? 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 Yo le darte mi viejo Bendito, bendito, bendito Bendito tu ayer Bendito es tu ahora Bendito el viejito Que arriba está Bendito, bendito Bendito es Ay, papá En tu puerta celestial Agradecido, papá Por darme vida, papá Ay, papá Tú eres muy bueno, papá Te doy la gracia, 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 papá Tú, papá Tú eres mi grande, papá Tú eres bendito, papá Yo soy testigo, papá Timbalero Timbalero Te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Atriba, timbalero Te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y a fin el cuero Replica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y a fin el cuero Replica fuerte Tú, tú, timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Dicen que de los arceros Que ganó Eres el primero Y lo digo yo Más timbal Para los rumberos Perripo, perripo La mente a gotar Me encontraré a timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbal Más timbal Más timbal Gracias por ver el video. 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 ¡Ey! 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 ¡Ey!